¡Vale, chicos! ¡Estamos en Tsunami Kale! ¡Tendremos que llegar al final de este trayecto! ¡Pero lo que no sabía es que hay tsunamis de olas de un montón de negros! ¡Y como te toque, al lado! ¿Podremos llegar, chicos? ¡Suscríbete! ¡Deja un like si crees que podremos superar este reto acuático super peligroso! ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, no! ¡No llevo, no llevo! ¡Es una la pequeñita! ¡Me salvaré a ti! ¡Me salvaré a ti! ¡Vamos, me salvó! ¡Me salvó, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Cuando suena la bocina es cuando viene, chicos! ¡No llevo, no 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 llevo! ¡Llevo, llevo, llevo! ¡Aquí estoy a salvo! ¡Let's go! ¡Sigamos! ¡Eso que es! ¡Oh, chicos! ¡Puede ser una cueva! ¡Puedo ir a salir por ahí! ¡Uuuh! ¡Una caja fuerte! ¡Pam! ¡No tengo las herramientas para poderla abrir! ¡Nooo! ¡No! ¡Es otra! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Aquí me de salvo? ¡Uff! ¡No! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Saldó! ¡No, no, no! ¡No sé yo, bro! Quiero que me voy a ir a esta roca, chicos Me siento seguro con esa roca Vale Me voy a esperar aquí, creo Me esperaré aquí y luego iré a una de estas dos cuadras, chicos Vale ¡Llegamos, chicos! ¡Llegamos! ¡Estamos bien! ¡No, no, no, no! ¡No llego, no llego, no llego! Como sea un poco alta Bueno, creo que esta la puedo saltar ¡Llegamos, ataca, vamos, ataca! ¡Vamos! ¡Llegamos! Pues sigamos ¡Oh! ¡Una dorada, una dorada! ¡Cojo esto! ¡Un puzo! ¡No llego, no llego, no llego, no llego! ¡Oh, sí! Vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegamos muy bien, chicos! ¡No! ¡Viene otro! Claro, cada vez que vamos más... Vale, esta la puedo saltar ¡No! ¡No! Ahora estamos muy cerca, chicos Como venga una grande Estamos fastidiados ¿Es una pequeñita? No llego ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese va en barca! ¡Pero qué pruno! ¡Míralo, míralo! ¡Va en barca, chicos! ¿No viene, chicos? ¿Qué pasa? Seguro que cuando vaya para allá viene ¿Llegaré a la cueva? ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Soy el anjo de la destrucción! ¡Ibas a morir! ¡No! 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 ¡Mira que he comprado, chicos! ¡Soy surfista! ¡Sí! ¡Mira que he comprado, chicos! ¡Mira que he comprado, chicos! ¡75 puntos por pasármelo! ¿Qué me puedo comprar? ¿La canoa, no? ¿Del tirón? ¡Tengo la canoa! ¡Tengo la canoa! ¡Vamos a probar la canoa! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Tengo! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Kanoa! ¡Vámonos! ¡Llego! ¡Llevante! ¡Llego! ¡Llevante! ¡Guau! ¡Si es súper fácil, chicos! ¡Me voy a quedar por aquí, eh! ¡Lo sabía! ¡¿Dónde estoy?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Vale! ¡Estoy bien! ¡Estoy consiguiendo muchos puntos ahora, eh, chicos! ¡Con pequeñita! ¡Pero me libro de ella! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡No! ¡No se ha jugado! ¡Ya me viene bien! ¡Vamos! ¡Llego! ¡Súper fácil! ¡Uh! ¡Ya compré esto! ¡No sé qué es esto, chicos! ¡¿Qué es esto?! ¡Vamos! ¡Voy yo más rápido que ellos! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una dorada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos doradas, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Otra dorada! ¡Ah, esa me la quita! ¡Pero esta me la llevo yo! ¡Oh, oh! ¡Esta es la grande! ¡Nos hemos salvado por poco! ¡Oh! ¿Es buena idea ir ahora? Como salga ahora estoy muerto. ¡Ah, eso es lo que pasa! ¡No!